El aumento de pacientes COVID-19 que necesitan hospitalización aumenta todos los días y en el hospital de Osa también viven esta realidad. El día de hoy también tenemos dos usuarios que se encuentran en condición delicada en nuestro hospital con COVID-19 y no hay donde trasladarlos. Pero al mismo tiempo que luchan contra la pandemia y el aumento de casos, viven el ausentismo de los vecinos de este cantón a la hora de colocarse la vacuna contra COVID-19. Va a mejorar la respuesta de nuestro cuerpo al COVID-19. Va a disminuir la probabilidad de efectos graves, severos y moderados ante la enfermedad. Pero eso si aprovechamos la oportunidad de vacunarnos. El llamado para vacunarse es urgente por parte de las autoridades de salud. En el hospital Tomás Casas vamos a estar vacunando de 7 de la mañana a 4 de la tarde hasta agotar esas 2.000 dosis. Les solicitamos encarecidamente que aprovechen esta oportunidad. Es una oportunidad de vida, es una oportunidad de darle a nuestros hermanos que están enfermos por COVID-19 una opción de recuperar su salud. Usted puede acercarse al hospital de Osa en Ciudad Cortés para colocarse la vacuna en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a jueves y los viernes hasta las 2 de la tarde.